¿Cómo se llama Ode Skrimmer? 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 Bueno, ¿cómo están? Estamos ante el nuevo Ode Skrimmer, el Ode Skrimmer 2, el sucesor del primer pedal que fabriqué en este estilo de sonido clásico que es el Overdrive y el Overdrive es un pedal de una distorsión básica una distorsión más bien pequeña que va desde un apenas saturado hasta un crunch pero nunca llega a ser un lead digamos, salvo que uno toque estilos de blues o algo más clásico la diferencia entre este pedal y el primer pedal, el primero de Skrimmer no va tanto en el sonido porque es el circuito original va sino más bien que tiene la versatilidad de este nuevo pedal como verán, tenemos dos switches el switch Bypass que como en todos los pedales de BMW Electronica es el True Bypass es decir que el sonido pasa directamente de la entrada a la salida puenteado sin la necesidad de tener corriente yo tengo limpio lo tengo siempre conectado de la entrada a la salida puenteado y con o sin corriente igual suena lo más importante de todo esto es que no tengo pérdida de tono es como si conectara directo al ampli la guitarra cuando estoy en limpio ¿verdad? en cuanto a la nueva versatilidad bueno, tenemos dos controles de ganancia el control gain 1 y el gain 2 que podemos regular como queramos estos dos controles son switchables desde este switch justamente y tenemos este led de control de estado que nos dice que estamos en el 1 y ahora por ejemplo en el 2 después tenemos el led de estado de Bypass y Overdrive controles clásicos de tono y de volumen, de level y después tenemos los dos switch que antes estaban incorporados aquí ahora los tenemos frontalmente tenemos el FUS que nos da un sonido totalmente vintage y muy diferente al screamer original un sonido recortado de clipeo asimétrico que nos da otro timbre y nos da posibilidad de tener otro estilo de de distorsión o de Overdrive como se quiera llamarle dentro del mismo pedal y después tenemos este switch que es muy importante que es el switch FAT el switch FAT lo que hace es liberar frecuencias graves que originalmente en el pedal están recortadas es decir el pedal es bastante flaco de fábrica el switch original de los viejos screamers de los 80 tengo que recordarles que este pedal está construido con el chip original con transistores originales y demás o sea que la fabricación en cuanto a componentes obviamente como es un pedal boutique es de primera calidad como les decía este FAT lo que hace es liberarnos las frecuencias graves que nos permite tener más cuerpo en el sonido del Overdrive y además bueno la ventaja de poder elegir si lo queremos o no simplemente eso que en pedales de Overdrive y distorsiones generalmente no tenemos lo único que tenemos es el control de tono que nos saca o nos agrega agudos vamos a probarlo ahí tenemos la guitarra del sonido limpio y esto es una audín con micrófonos Paul Riesme vamos a poner el Overdrive ahora lo tenemos seteado apenas en un cuarto lo que nos da un leve crunch esto nos ayuda mucho para tocar si queremos tener un lípido apenas saturado generalmente eso con un equipo valvular lo podemos lograr pero esto es un plus justamente de sustain que con cualquier otro equipo podemos lograr tenemos justamente como hablamos dos pedales en uno o sea tenemos dos ganancias en el mismo pedal ahora estamos con el sonido del micrófono del brazo vamos a pasar al puente y ahora vamos a poder pasar al gain 2 si podemos estar en el estado 1 y pasar al estado 2 que controlamos con este potenciómetro gain 2 gain 1 gain 1 el micrófono del brazo y 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 el sonido es más recortado este sonido se lleva muy bien con los transistores tanto con equipos a válvula como transistor pero lo que tiene es que con el equipo a transistor lo hacemos sonar justamente como un equipo a válvula y lo emulamos muy bien y y y y y y tanto el fuz como el fat son combinables ahora tenemos todos juntos y y y y y Como ven todas las funciones son combinables, tenemos también el FUS en el Gain 1. Bueno, este es el nuevo pedal, el nuevo Screamer, el nuevo Overdrive MB Electronica, el Ode Screamer 2. Gracias por todo y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.